Pero, terminó ganando. Y acá tenemos el gol. El remate potentísimo de Ibrahimovic. Andújar que tapa, pero no puede retener. Y Roviño que había salido bien habilitado. Ahí lo tiene en la imagen. Sale de la posición lícita. El Silvestre que lo habilita. Normalmente el que levanta la mano para ir offside es que habilita. El que habilita, sí. Y después Roviño, bueno, erra mucho, pero esto no lo podía errar. La reacción de Catania, Vementi, Ricciuti tiene la mejor. Una media vuelta, casi desde el punto del penal. Un surtazo que salió apenas arriba de atravesar. Después, pelota linda robada en la mitad de la cancha. Ibrahimovic, el remate y Andújar. Hace realmente su deber con el codo derecho. Mete la pelota al córner sobre su palo. Minuto 85. Tiago Silva, la abertura por derecha. Roviño, mira con atención. Ingresa Ibrahimovic por el medio. No es lata a nombre de errar esa papita dulce, pero el mérito. Se derró viño con el gran pase desde atrás. Se quedaba Spoli que luchó y metió durante todo el partido. Y también uno muestra, o uno se da cuenta con la repetición lateral, el esquema defensivo que había optado. En ese momento el Cholo Simeone. Estaba con defensa 3 para tener un aeroma. Ahí la última para Catania. Ahí está. Y desde la boca del arco, Pesce no logra.